La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar más que teoremas de tales y de cuales la escuela es mucho más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como no podía ser de otro modo en este día, nuestro tema es Independencias en plural. Porque más allá de la trascendencia del 9 de julio de 1816, lo cierto es que a lo largo de nuestra historia hubo diferentes hechos que podemos considerar pasos de independencia, pequeños pasos de independencia. Y todos y cada uno se reafirman en el himno nacional. Hoy inmortal es el grito sagrado ¡Libertad! 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 Las provincias unidas de su... ¡Libertad! ¡Libertad! Los libres del mundo responden ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud! ¡Salud! ¡Libertad! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, juremos con gloria, amore! ¡Oh, juremos con gloria! Bueno, ¿qué nuestras son esas imágenes que acompañan el himno nacional argentino? Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. Iván Orbuch, encantada de recibirte. Ignacio Dacero. ¿Qué tal? Ambos. Bueno, a ver, aunque no nos detengamos exactamente en el 9 de julio de 1816, tratemos de recordar un poco cuál es el relato que año tras año muchos docentes repiten, muchos libros de texto, muchas revistas más o menos escolares. ¿En qué centran en general, Ignacio? Bueno, primero, muchas gracias, Mirta, por la invitación. Siempre es lindo, importante pensar y actualizar lo que uno puede decir en torno a la independencia. Las preguntas que uno puede hacer al pasado, que siempre se reactualizan, se piensan desde un presente concreto, ¿no? Y con una mira de futuro, como dice la canción del programa, ¿no? Algo del futuro también se juega cuando uno rememora el pasado. Claro. Y bueno, posiblemente hay muchas maneras de abordar, ¿no? Las efemérides y demás que tienen que ver con tradiciones, ¿no? Tradiciones muy largas en las escuelas. Muchas de esas que ya se han revisado y se han transformado y, bueno, y que han puesto en práctica nuevas maneras de llegar ahí. En general, uno piensa en la independencia, el 9 de julio, piensa en la casita de Tucumán, ¿no? Los representantes, algo medio descontextualizado, a veces ha quedado eso bastante cristalizado. Y por ahí, romper un poco esos esquemas, ¿no? Donde, bueno, la casita, los representantes. La jura. La jura, ¿no? El acta. Entonces, quizás preguntarse por procesos, preguntarse por a qué sujetos representan, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, qué otros sujetos también podían participar o estaban participando de otra manera, en otros lugares al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y demás. Ahora, Iván, también en los alumnos hay a veces mucha confusión entre 1810 y 1816, ¿o está claro qué significó cada uno y el pasaje ese? Bueno, primero también agradecer la invitación. Es un placer realmente estar en este programa. Suele haber confusiones, suele haber muchas confusiones. De hecho, es habitual que yo me haya topado con alumnos y alumnas que hagan referencia a que la independencia viene precisamente en la Revolución de Mayo de 1810, obviando todo ese largo proceso de batallas por la independencia, de constitución de un ejército, de invisibilización de ciertos sectores, como también veníamos pensando, específicamente quizás de las poblaciones afroamericanas, que en ese momento eran un 30% de la población de Buenos Aires, casi un 50% de la provincia de Córdoba. Suele haber una confusión importante. No se tienen claro por qué la independencia, para qué la independencia, por qué en ese momento independencia respecto a qué y a quiénes. Claro. Y en el medio, además, hubo la asamblea del año 13. Ahora, todo esto seguramente vos trabajás en formación docente, se va trabajando, los docentes van llegando con preguntas que a su vez van formulando los alumnos. ¿Querías decir algo? Y en función justamente de eso, bueno, hay una larga ya también línea de trabajo en provincia, y en provincia de Buenos Aires, puntualmente es donde me desempeño, pero también en otras jurisdicciones, donde justamente se busca romper y transformar la efeméride en una oportunidad para generar otros ámbitos de reflexión también, sabiendo que también la efeméride requiere un festejo. Hoy es 9 de julio y bueno, estamos festejando y también eso es válido. Y la escuela como lugar de festejo también. Bueno, Alejandra Pacino, que es historiadora, se va a referir a qué significa el término independencia. El término independencia tiene un cambio muy significativo a fines del siglo XVIII, fundamentalmente en el proceso que lleva a la independencia de los Estados Unidos. Es a partir de ese momento que el término pasa a constituirse en un concepto político, con un concepto que va a ser clave, ¿sí?, durante las revoluciones hispanoamericanas. Al mismo tiempo, muchos años después, cuando en 1808 las tropas francesas invaden la península ibérica, se inicia en España esa resistencia que también va a tener como nombre Guerra de la Independencia. Pero en este caso no se trata de una independencia en torno a la idea de una colonia y una metrópoli. Se trata de una independencia, ¿sí?, que en contra de la dominación de una potencia extranjera como era Francia en esos momentos. Bueno, el término independencia, en los momentos en que se va a dar la Revolución de Mayo en Buenos Aires, tenía una doble connotación, ¿no? Era vista como algo positivo cuando esto se refería a la lucha contra los franceses en la península, en España, y un uso negativo si esto se refería a la lógica de la ruptura del pacto colonial. Estos distintos usos del concepto de independencia también están plasmados en los escritos de quien va a ser uno de los líderes indiscutibles de la Revolución de Mayo, que es Mariano Moreno. En los escritos, ¿sí?, que van a aparecer en la Gaceta de Buenos Aires, Moreno hace un doble uso también del concepto. Va a utilizarlo como una connotación positiva, de la misma manera que los españoles lo van a hacer, como lucha contra los franceses, pero cuando se refiere a la situación de Buenos Aires, a la situación del Río de la Plata, va a utilizar el término emancipación. En el contexto de la Asamblea de 1813, el uso del concepto también va a ser doble. Por un lado, ¿sí?, se alude a un aspecto vinculado a una independencia moderada, ¿sí? En esa independencia moderada, los gobiernos provisionales desde 1810 en adelante, reconocían a Fernando VII como legítimo soberano. Y la demanda que van a tener es cierto nivel de autonomía. Autonomía en los aspectos comerciales, autonomía en aspectos políticos. Junto a este uso del concepto de independencia, aparecen los grupos más radicales, ligados a la sociedad patriótica, ligados a la logia Lautaro, que van a hacer un uso del término independencia como una independencia absoluta. ¿Sí? Retomando esta idea de separación originada en la experiencia norteamericana, la independencia absoluta era romper los vínculos con España. Este uso del término como independencia absoluta es el que se va a retomar en el Congreso reunido en Tucumán en 1816. ¿Lo ves así? Bueno, es interesante, ¿no?, sobre todo esta cuestión del término emancipación, ¿no? Me parece que es una terminología sumamente interesante, sumamente pedagógica, sumamente didáctica, en la cual creo que uno podría llegar a pensar junto a sus alumnos, a sus alumnas, para establecer quizás alguna diferenciación con la revolución previa, e ir tratando un poco, como decía Ignacio, la cuestión del proceso, ¿no?, de que hay un pasado, de que hay un presente, pero que también hay un futuro, ¿no? Eso me parece relevante. ¿Sería emancipación versus dominación? Sí, podríamos pensarlo en esos términos, y por ahí me gustaría incluir también en ese proceso, ya que aparece fuerte la palabra, ¿no?, ese fin del siglo XVIII con las rebeliones, ¿no?, de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas, de Tupac Catari y de Bartolina Siza, ¿no?, que también movilizan, ¿no?, a los que hoy llamamos pueblos originarios, y en aquel momento, ¿no?, se mencionaban como indios, ¿no?, y esa movilización también es parte del proceso de independencia, ¿no?, y llegar al momento de un pensar americano, de un pensar en otros términos, emancipar justamente quizás el pensamiento, bueno, son momentos que se van de alguna manera encadenando, ¿no? Claro, lo importante cuando ustedes dicen emancipar o hablamos de dominación es que los conceptos, como conceptos, queden claros, ¿no?, los rosarinos, muchos historiadores rosarinos trabajaron este tema, las dos caras del 9 de julio es puntualmente el tema al que se refiere Ignacio Martínez. Lo interesante del 9 de julio es que puede tener dos caras, ¿sí?, uno puede pensar que es un acto de audacia, ¿no es cierto?, estamos en un contexto en que las revoluciones hispanoamericanas están en retroceso. Todos esos territorios de las viejas colonias españolas que se habían levantado en revolución estaban siendo reconquistados por los ejércitos que ahora respondían a Fernando VII, que había sido restaurado en el trono. Sin embargo, también podemos ver que tiene otra cara ese contexto del 9 de julio, porque ese congreso que mencionaba, que es el que dictó, declaró la independencia, es un congreso que poco tiempo después ya decreta fin de la revolución y principio del orden. Es un congreso donde se discute muy seriamente la posibilidad de instaurar un régimen de gobierno monárquico. Entonces, ¿estamos frente a un gesto de audacia revolucionaria o estamos frente a un contexto conservador o un paso conservador del ciclo revolucionario? Por supuesto, siempre la respuesta no es ni blanco ni negro, ¿no? Y nos puede ayudar a entender todo este dilema, el contexto en el que se dio esa declaración de independencia. Me parece también que hubo dos caras, que hay dos caras en la mirada que hoy podemos hacer de ese 9 de julio. Sí, me parece que en ese dilema que plantea el historiador Rosarino, se puede transformar perfectamente en una clase en sí misma, en un disparador para trabajar pedagógicamente con los alumnos y las alumnas. No dejaría de pensar todo esto en una clave latinoamericana, entendiendo que las revoluciones más o menos son contemporáneas, que las declaraciones de la independencia también, y mirando hacia adelante la formación de los Estados-Nación, la fuerte intervención del Estado a mediados del siglo XX, las dictaduras militares, como que hay una cuestión... Que se da en el continente, ¿no? Se da en el continente que es importante recuperar. Chiquito. Y esa progresión continental, que es bien interesante, ¿no? Para pensar nuestra propia identidad, ¿no? Como argentinas, como argentinos, pensarnos inmiscuidos o entramados en esa mirada latinoamericana, ¿no? Pensaba en Martí y el concepto de nuestra América, ¿no? Y esto es, bueno, cómo pensamos desde América los procesos y aquellas cuestiones que nos ocurren en nuestro continente, ¿no? Bueno, más allá entonces de traer el 9 de julio una vez más, hoy queríamos pensar en qué otros momentos de nuestra historia, que pueden ser previos o posteriores, fueron realmente pasos de independencia. ¿Con cuál te gustaría empezar, Ignacio? Perdón, Iván. A mí me parece que el éxodo jujeño es una gesta realmente trascendente en términos identitarios, en términos de movilización de recursos y simbólicas, ¿no? Con una fuerte repercusión incluso en la actualidad, donde estamos precisamente a 200 años de ese acontecimiento. Sí, estamos viendo una apuesta que tiene que ver con ese éxodo y entonces le das esa dimensión. Le doy una dimensión muy importante porque de algún modo hay una idea, hay un objetivo en común que es emanciparse del tutelaje español a través de la apuesta, de la creencia en un liderazgo militar que venía un tanto debilitado porque Belgrano asume la conducción del ejército del norte después de sucesivas derrotas, con un ejército bastante deteriorado anímicamente en cuanto al armamento y creo que en ese sentido la comunión entre el pueblo y el ejército fue una gesta significativa. Así es. ¿Algún otro que recuerdes vos, Ignacio, que te parezca que ha sido un paso de independencia? Cuando uno habla de independencia, y más este año, ¿no? Que son los 40 años de Malvinas también, y uno puede tomar esa reivindicación del derecho soberano, aparece la palabra soberanía. Entonces aquellos mojones, esos momentos de la historia argentina en los cuales la soberanía se ha puesto en juego y de alguna u otra forma tanto por un lado el pueblo, digamos así a grosso modo, pero el pueblo junto con las fuerzas que representan el Estado han estado justamente luchando, bregando para sostener esa posibilidad soberana, bueno, son momentos. Uno podría marcar la célebre vuelta de obligado, ¿no? Como aquel a mediados del siglo XIX. Te quería preguntar, ya que decís eso, ¿cuál es la relación entre independencia y soberanía, justamente? Y, digo, ahí Pacina decía que, bueno, que independencia cobra mucha fuerza en el siglo XIX, ¿no? Fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX, y son los tiempos también de definición de la idea de nación, de alguna manera, ¿no? Tanto en Europa y después, al mismo tiempo, de otra forma, en América. Y la nación no se puede pensar sin pensar en términos soberanos y sin pensar en términos de una independencia. Por supuesto que son actos, a veces, que son meramente declamativos, meramente reivindicativos. Y después habrá acciones concretas que eso, bueno, se refleje en la realidad. Bien, tenemos todavía mucho tiempo para mencionar algunos. Hablaste del éxodo, ¿qué otro podría ser? Podríamos pensar en el cordobazo, que es un... Ya estamos metidos en el siglo XX, inicio del último tercio del siglo XX, me parece una... ¿Y ese por qué? ¿Lo estamos viendo tal como fue en aquel momento? A mí lo que me llama la atención y lo que me parece que vale la pena reivindicar es la unión que se da entre los trabajadores, incluso los trabajadores mejores pagos del país, y los estudiantes universitarios. Al calor, por supuesto, de la radicalización política de la década de los 60, de la efervescencia revolucionaria, del sujeto de la aparición de los jóvenes como un sujeto político, de las mujeres. Parece que hay mucho ahí para pensar. Sí, claro. Y con Agustín Tosco. Por supuesto. Liderando. Bueno, nos vamos a ir al próximo bloque, ahí vamos a referirnos más a otros aspectos que sí tienen que ver con los actos escolares, y retomo con ustedes en el último bloque. Ya volvemos. Más que los múltiplos de siete, y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. Es mucho más que decir sujetos simples, o superficie de un mapa y soñar. Aquí estamos con Fabio Món, y vamos a conocer de qué se trata el proyecto Nuestras Canciones. Bienvenido, Fabio. Muchas gracias. Bueno, nos contarás de qué se trata y por qué se les ocurrió. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Mirta. ¿De qué se trata? Yo, además de ser maestro, soy compositor de canciones, y desde hace ya mucho tiempo doy clases en segundo ciclo, y en base a las temáticas que doy como maestro, formación del Estado argentino, uniones y desuniones, guerra de Malvinas, dictaduras militares, democracias restringidas, empecé a componer canciones sobre la temática y lo usaba como herramienta pedagógica en el aula. Bueno, y esas canciones las compartía también con los colegas docentes, con los profes de música. O sea, comenzó en la escuela donde vos trabajás. Comenzó en la escuela donde yo trabajo. Yo hace 15 años que soy docente. Y después los mismos colegas me dijeron, ¿por qué no las presentás y las compartís en los actos escolares? Y bueno, ahí nació el proyecto Nuestras Canciones. ¿Y vos viste algo así como la necesidad de producir una renovación en el repertorio escolar, sobre todo de las efemérides? Sí, desde mi época de estudiante, yo lo que veía en los actos escolares, en las efemérides, que siempre las canciones venían de afuera hacia adentro de las instituciones. Venían como enlatadas. Y se me ocurrió invertir ese proceso, modificarlo y crear canciones desde adentro, para hacer un proceso creativo más cercano, más dinámico, más inclusivo, significativo. Darle una vuelta de tuerca a las efemérides. Claro. Lo que un poco pasa es que son canciones, son las llamadas canciones patrióticas, muchas de ellas, que tienen un lenguaje muy grandilocuente y bastante distante de los alumnos, sobre todo de primaria. Claro, eso es verdad. Si bien son composiciones musicales hermosas, muchas de esas. Así es. Pero es verdad que tienen un lenguaje grandilocuente, hasta lejano. Y la idea es comprometerse emocionalmente con los procesos históricos, porque, por ejemplo, como te decía, que doy clases en segundo ciclo, los primeros oyentes de las canciones son los alumnos, que hasta modifican las letras y demás, y después se da algo muy interesante, muy inclusivo, cuando participamos todos y todas en el proceso de creación y ejecución de las canciones. El proyecto incluye muchas canciones de las efemérides patrias, pero no solo. No solo. El proyecto tiene canciones desde el 24 de marzo, donde participó, por ejemplo, Norita Cortinia, Estatia Almeida, Claudia Pujol. Claro, vos decís participó, porque ahora vamos a ver en imágenes una de ellas, no es solo la canción, es mucho más. Vamos a ver una parte de la canción del 25 de mayo. Lojas, cadenas, liberación, suenan tambores, el pueblo quiere revolución. Reino de España, te digo adiós, chau, vi, rey, canto, viva Argentina, revolución. A ver, ¿en este caso son docentes y alumnos solo de tu escuela? No, convocamos a docentes y alumnos de otras escuelas. ¿De la ciudad solo? Empezamos con docentes de la ciudad y alumnos de la ciudad, pero se fue haciendo cada vez más participativo y federal. Por ejemplo, para el 20 de junio pasado, convocamos a escuelas de todo el país. Mientras sonaba la canción, se izaron las banderas de todas las provincias del país, de todas las escuelas. Bueno, también tenemos que decirles a todos que pueden acceder, en principio están en YouTube, como proyecto Nuestras Canciones. Proyecto Nuestras Canciones.escuela y también tenemos un Instagram, Nuestras Canciones.escuela y un Facebook. Ajá. ¿Cuáles son para vos los logros de este proyecto y cuáles son las dificultades? Bueno, los logros es lograr hacer un trabajo creativo, colectivo, participativo, lograr entusiasmar con la temática, desacartonar las efemérides, de alguna manera desmomificarlas como algo que viene impuesto, sino que participar activamente desde el presente y resignificándolo. Ese es un logro importante, lograr que sea emocionante el trabajo colectivo para repensar desde el presente procesos del pasado. Bueno, hay mucho trabajo de gestión también para hacer cada uno de los videos. ¿Eso quién lo hace? Autogestión. Somos un grupo de docentes de escuela pública que, bueno, nos autogestionamos, nos autofinanciamos y es un trabajo arduo, colectivo y también hermoso. Uno de los temas de las efemérides, sobre todo patrias, es el de la revisión de las canciones, por lo que decíamos antes. Pero otro tema también tiene que ver con la revisión estética. ¿Abarcaron algo de eso? Porque se suele repetir de pronto con los símbolos o con las pequeñas escenografías que se arman, más o menos siempre lo mismo. Sí, la revisión estética está implícita y los géneros musicales que abordamos se fueron dando, depende de la temática de lo que tratamos. Y fue un proceso azaroso en un punto, pero se fue dando naturalmente. La revisión estética se da in situ porque se da desde el presente y es imprescindible y lo tenés que revisar porque lo ves desde acá lo que sucedió en el pasado. Entonces hay una modificación. A veces, claro, replantear las canciones, hacer esta revisión estética, también una cosa va llevando a la otra. Y también un tema muy importante de los actos escolares suele ser el discurso central, que a veces también es muy lejano para los chicos. ¿Es discutible eso colectivamente en las escuelas? Bueno, yo, digamos, estoy a favor de los rituales porque, digamos, es la reconstrucción de la memoria colectiva, se da a través de los rituales de las efemérides. Pero bueno, es como vos bien decías, esos rituales no tienen que ser lejanos, como decía antes, acartonados, sino que, bueno, ¿qué se piensa desde ahora sobre eso que sucedió? ¿Qué significa para nosotros en el presente? ¿Qué relación tiene con la actualidad? Vamos a ver ahora entonces el video del 9 de julio. ¡Falta solo un paso más! Vamos con Cresales, viaje para Tucumán Para ser libres, de dominios imperiales Seremos libres, oigan todos los portales Protestando al cielo, desde la paz de la tierra Muy solemnemente, declarar la independencia Para ser libres, de dominios imperiales Seremos libres, oigan todos los portales Miro, miro, miro el cielo azul Bueno, a ver, se nos está yendo el tema Y me quedo pensando que vi por ahí algunos barbijos ¿Y esto se pudo haber hecho durante la pandemia? Sí, el proyecto en versión videocanción nació justamente durante la pandemia Porque bueno, estábamos dando clases virtuales Un paréntesis, aprovecho para recordar a los 33 trabajadores de locación Fallecidos en pandemia En un contexto de presencialidad obligatoria Que muchas veces pasa y no se recuerda Aprovecho un paréntesis para recordar Y en memoria de ellos Y sí, bueno, nació en pandemia Es decir, Mumi Taboada Micala Taboada, una maestra cantante Que es parte del proyecto Me dijo, ¿por qué no hacemos las canciones en formato video Y en los actos virtuales Para las efemérides Las compartimos con toda la comunidad educativa? Bueno, y así nació Empezamos con la de San Martín Y empezamos a convocar artistas A Peteco Carabajal A Bruno Arias A Cóndor de la Bersuit A Dani de la Bersuit A la última, convocamos que ya, digamos En la última etapa A Lito Vitale A un montón de artistas A Cochi y Lili de Radio Nacional Folclórica Entonces, ¿está teniendo una proyección más nacional? Esa es la idea Que sea, que se federalice Sobre todo en esta última canción anterior En la del 20 de junio Cuando convocamos a todas las provincias a participar Bueno, ¿cómo se pueden comunicar con vos Los docentes que quieran? Bueno, los docentes que quieran participar En nuestras canciones.escuela En el Instagram Se pueden comunicar con nosotros Y sumarse al proyecto Bien, Fabio, te quedás con nosotros Nos vamos al último bloque Con Ignacio Acero e Iván Orbuch Mucho más que los múltiplos de siente Y que el futuro imperfecto de soñar Más que teoremas de tales y de cuales Bueno, más allá de los relatos Más allá de lo anecdótico Que puede surgir cuando se hace referencia A algunas efemérides y sobre todo las históricas Qué importante, decíamos antes Es poner el acento en los conceptos Hicimos referencia a dominación Emancipación, soberanía Podríamos decir muchos más Y podríamos también hablar de Si hay dificultades para que ingresen estos conceptos Las hay, Ignacio Bueno, antes decíamos Las efemérides tienen una larga tradición en la escuela Y recién con lo que contaba Fabio Mostraba una muy interesante reactualización de la efeméride De pensar el festejo Y cómo la escuela puede tener ese lugar De seguir construyendo estos conceptos Actualizando esas tradiciones Tomando los rituales Recién Fabio decía los rituales Y transformarlos en función de las generaciones que están Ellos hablaban de Instagram, de YouTube De cómo compartían por redes Y bueno, y pensar justamente Volver sobre la independencia en el 2022 Bueno, qué nos significa volver sobre la independencia hoy Que seguramente no es lo mismo que era Hace 100 años ni hace 200 Claro, ahora tomando esto que decís Por ejemplo, hablar de independencia Es también hablar de dependencia ¿Y qué es la independencia económica, política? Bueno, son conceptos sobre los que vale la pena trabajar Sobre todo en un país Iba a decir dependiente, repitiendo, ¿no? De Sudamérica Como Argentina Es muy importante hacer referencia a ciertos hitos O a ciertos momentos en los cuales Esa dependencia quedó de lado Son pocos, ¿no? Porque, digo, estamos en un contexto internacional Donde hay poderes Donde hay naciones muy poderosas Donde hay organismos internacionales de crédito Que también hacen valer su influencia Su peso En ese sentido me parece importante Siempre tener en cuenta que hay otra mirada Otra opción, otra posibilidad Que no es que tenemos el destino marcado Claro Podemos hablar de independencia económica Política, también cultural Contanos, Fabio Vos sos docente en primaria de ciencias sociales Y en primaria, ¿qué es posible de todo esto? Bueno, hay una frase que es No se puede defender lo que no se conoce O lo que se desconoce, ¿no? Y la labor nuestra como docentes Es dar a conocer Estimulando el pensamiento crítico En los alumnos Hablando de independencia, por ejemplo La gesta, lo que se puede y lo que no se puede La correlación de fuerzas Por ejemplo, la gesta Que recién se reivindica en el 2011 La vuelta de obligado Bueno, ¿qué se podía y qué no se podía? Nos enfrentamos contra las tropas Más poderosas del mundo Marítimas, francesas e inglesas Y bueno, si bien se perdió la batalla Técnicamente Pero se ganó en esa gesta El concepto de soberanía Nosotros lo hicimos con El ballet folclorama de Pehuajó Hicimos un video canción Y siempre, como decíamos hace un rato Desde el presente Desde lo vivo Cómo se reivindica lo que ya pasó Y la conexión con el presente Y el futuro Bien No hace falta que hagamos Algo totalmente lineal Hiciste referencia a un momento de la historia ¿Qué otro se te ocurre, Iván Que fue para vos un paso de independencia? A mí me parece que fue Un verdadero paso de independencia Respecto a la opresión vivida En los años previos El juicio a las juntas militares Me parece que Lo que significó Con el poder militar Muy latente Incluso en América Latina Porque en ese momento Había dictadura en distintos países Me parece que es un aspecto Bueno, a ver Gobierno de Alfonsín Comienza en ese momento Y Digamos Había todavía mucho temor Durante los primeros meses Del gobierno democrático De llevar estos temas a la escuela Sí Hay un par de reformas bien interesantes En esos años Sobre todo en el año 84 Y demás Que permiten Un poco empezar a desestructurar Por ejemplo Las relaciones con los símbolos patrios Y eso es algo que Creo que ha venido bien Al conjunto escolar Tomando Alfonsín Ya que Aquel célebre contrapunto Con Rigan En torno a Nicaragua Y demás Bueno, son gestos Que son bien importantes Y si me permitís Como un proceso también largo De generación de independencia Ahí estamos viendo Cuando asume Alfonsín Que fue una verdadera Fiesta popular ¿No? Sí Decías entonces No, yo quería marcar El proceso económico De industrialización ¿No? Donde bueno Bueno, con grandes creaciones Estamos festejando De alguna manera Los 100 años de YPF ¿No? Aerolíneas argentinas Sí Los trenes Bueno La nacionalización ¿No? De los trenes Y demás Como han ido Instaurando hitos Donde bueno La independencia económica También puede discutirse Puede Entramarse y demás Y si lo pensamos desde hoy En un mundo que es Absolutamente conectado Si pensamos en independencia cultural ¿Recuerdan algún momento Alguna decisión Que se haya dado en nuestro país Que les parezca significativa En este sentido? A mí me parece Este Por lo La potencia De lo simbólico Por lo democratizador Que esto significó La apertura del Teatro Colón A los sectores populares Al pueblo A distintas manifestaciones artísticas En ese sentido Me parece que es un parte de aguas Verdadero en la historia Claro Yo recordaba Cuando María Elena Walsh Cuando recién Se acuerdan Bueno Se empezaron a difundir más Las computadoras Y No teníamos la Eñe Ya que En inglés Por ejemplo La Eñe No se usa Entonces María Elena escribió Esa nota Inolvidable Que se llamaba La Eñe También es gente ¿Les parece eso Un acto de independencia? Un gesto De independencia ¿Quién quiere contar? Ignacio Y después Iván Sí Sí, sin duda La reivindicación De Yo vuelvo con el pensar Latinoamericano Nuestroamericano Uno puede encontrar Allá en el 16 1816 Con aquella propuesta De la monarquía inca De alguna manera También hay una forma De bueno De dialogar Con lo que el mundo Entre comillas Propone Pero desde Esta tierra Y lograr pensar Bueno Las computadoras Vienen Bueno Pero hay que poner La Eñe Porque es parte De nuestro De nuestro lenguaje Y bueno Es un gesto Sin duda También Bien Bueno Me gustaría Que hagas referencia Ya que estás hablando Ignacio A El tema De la formación docente Porque nada De lo que hablamos Sería posible Si los docentes No están Ganados A la idea De Más allá Del relato Aportar La relación Con la actualidad Aportar conceptos Con qué inquietudes Llegan Con qué preocupaciones Bueno Siempre En formación docente Uno puede tomar Formación docente inicial Que es cuando Bueno Se forma Para empezar a trabajar Para empezar a ser docente Y formación docente Permanente Donde bueno Ya uno con un recorrido O una con un recorrido Empieza A revisar Sus propias prácticas A ver A pensarse Y a pensar la escuela ¿No? En ese ámbito Desde hace mucho tiempo Se trabaja en esto De romper La efeméride tradicional ¿No? El discurso La entrada de banderas El discurso Bueno Algún Algún número ¿No? Que muchas veces Iván fuera de aire Decía lo de pintarse La cara con Con corcho ¿No? Esas cosas que han quedado Cristalizadas Y también al mismo tiempo Entender O tomar Que bueno El festejo está Y al mismo tiempo Enseñar ciencias sociales Bueno No es exactamente Hacer efemérides ¿No? Dialogan Pero no es exactamente Lo mismo Entonces Ahí hay un momento Bastante interesante De la formación docente Donde se logra decir Bueno Estoy haciendo una efeméride Estoy festejando Y sociales También lo puedo enseñar En diálogo con esto Al mismo tiempo Que construyo comunidad ¿No? En la historia de los actos Para tomar la idea De rituales Que Fabio decía Hace un rato Estaba muy presente La participación De la comunidad ¿No? De la comunidad educativa Bueno También el acto Entre comillas El festejo Es parte constitutiva De la escuela ¿Te quedó Iván Algún hecho histórico Que te parece Que es importante Que ha sido Un paso de independencia En nuestro país? Me parece Que podríamos hablar A finales De la dictadura De un episodio Artístico Cultural Y político De amplias resonancias Que fue El siluetazo Que fue De alguna manera Fue una sorpresa Para mucha gente Porque Se convocó A que Familiares De desaparecidos Bueno Dibujen La silueta De todos Los parientes Amigos Que ya Que ya no estaban Que habían sido Desaparecidos Por la dictadura Cívico-militar Y eso fue Una verdadera sorpresa La cantidad De gente que había En ese sentido Me parece Que ahí hay Una línea directa Con el periodo Abierto De democratización Que viene Con ese entusiasmo Popular Desbordante Que no solo Se vio en la campaña Electoral De Alfonsín Sino también En la de Luder Creo que era una cosa Compartida por todo El arco político Y creo que esa fortaleza También incidió Mucho Por supuesto En la realización Del juicio a las juntas Claro Y bueno Por supuesto El juicio a las juntas Lo que ha quedado Plasmado Escrito Es material de estudio Sin duda Sobre todo En escuelas secundarias Si Es un caso único En el mundo Así es Ni bien salidos De la dictadura Bueno Se sentó A los máximos responsables Del terrorismo de estado Frente a la justicia Ahí estamos viendo Como cada uno Iba Declarando Y recordaba también Que material de estudio Que no debería faltar En las escuelas Es la carta De Rodolfo Walsh ¿Qué pensás Fabio? Y fue un acto De extremada Valentía Y porque sabía Lo que le Lo que le Iba a pasar Después Pero Nombrarlo Y a Rodolfo Walsh Y darlo a conocer En las escuelas Para los alumnos Es revelador Como alguien Se puede animar A eso También hay que tener Mucho cuidado Al momento de ver El tema De la temática De la dictadura Por todo el error Que conlleva No quedarse Solamente en eso Y no quedarse En que eran militares Malos Que dieron un golpe En la Argentina Sino que tomarlo En un contexto continental En un plan De extracción De riqueza Darle un contexto continental Eso También es revelador Lo que vos decís Sería También No separar Lo que fue El proyecto económico De la dictadura De los aspectos Políticos Y culturales Que los hubo Con las diversas Prohibiciones Si les parece Nos vamos A la bibliografía Y vamos a ir Mostrando Algunos de los Libros Más allá De esto Que mencionamos Y podríamos agregar Por supuesto Muchas películas Que sería Interesante Compartir Con los alumnos Tanto de primaria O en secundaria ¿Lo hacen a veces? Si Vemos Material fílmico Muchas veces Documentales Como parte también Del proceso Enseñanza y aprendizaje Si Yo doy clases En sexto grado Pero si Lo hacemos Bueno Vamos a ver Entonces El primer libro Ahí lo vamos a tener En cámara Se llama Efemérides Una oportunidad Para pensar La vida en común Es de Nicolás Arata Y colaboró En este libro Gabriela Carnevale Están todas Las efemérides No solamente Las efemérides Patrias Y hay También muchas Propuestas De trabajo En este libro Y nos vamos Al segundo Que es De Eduardo Galak Y nuestro invitado Iván Orbuch Se llama Políticas de la imagen Y de la imaginación En el peronismo ¿Nos vas a contar Mínimamente De qué se trata? En realidad Tiene vinculación Con esta cuestión De la independencia Porque se trata De la creación De toda una Un dispositivo Cultural En el sentido Del reparto De proyectores A escuelas De todo el país En la investigación Pudimos Dar cuenta Del reparto De proyectores A escuelas En las Islas Malvinas Incluso Y también En poblaciones Que quizás tenían Según el censo De 1947 200 habitantes Entonces Nosotros Lo que abordamos En el libro Es un poco Cómo se usa La radio El cine El teatro Y la televisión Que es nueva Que le incorpora También el peronismo Como dispositivos Pedagógicos Como auxiliares Del docente Siempre hay una Intención De ser un auxiliar Y jamás Reemplazar al docente Sino hacer un insumo Más Para utilizar Lo que era En ese momento Las modernas Tecnologías En el aula Claro Y eso después Continuó De muchas maneras Porque Después hubo Esos programas Que se llamaron El diario Y la radio Van a la escuela Me parece Que fue muy interesante Que haya ingresado En las escuelas Estos medios Para su análisis Y nos vamos Al último De Iván Orbuch Nuestro invitado Peronismo Y cultura Física Y este es Bueno Este libro Es mi tesis De doctorado En educación Es un libro Que habla Sobre El lugar Del deporte En la formación Del ciudadano Y cómo Y cómo a través Del deporte Y la implementación De la educación Física Se intentó Formar Una idea Democratizadora Del espacio Público De distintos Espacios privados Básicamente Tiene que ver Con estas cuestiones Bien Bien Igual 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 si se les ocurre Que hay algún libro Que podamos Recomendar a los docentes Aunque no lo tengamos Podemos hacerlo Y todavía tenemos tiempo De nombrar Si quieren Algún acontecimiento Más Que Como decíamos Al comienzo Del programa Haya significado En nuestro país Un paso De independencia Yo Quizás Para unir un poco Ya que Iván Trajo a la mesa Bueno Si usted Bueno El acta de independencia Del 9 de julio Del año Del 47 Durante el primer periodismo La independencia económica Bueno Que ahí también Hay una declaración potente Y creo que se une Con lo que decíamos O lo que planteaba antes Del proceso De industrialización Y la creación De algunas empresas Muy señeras En la Argentina Y tomándolo De los proyectores También Y la democratización Creo que conectar igualdad También es un punto Importante De pensar La tecnología En términos Argentinos Vamos a decir Si También Podríamos decir Cuando hablábamos De independencia cultural Que la creación De canal encuentro Pudiendo Por un lado Tomar aspectos De la cultura nacional Pero trayendo Del exterior Lo que nosotros Elegimos No lo que se nos impone También se puede Considerar Un aporte En ese sentido Fabio Hablábamos En el bloque anterior Del tema Del discurso En los actos escolares Que a veces Es realmente Muy lejano Para los chicos Porque reproduce Un poco Esto que decíamos De las canciones Patrióticas Y en ese sentido ¿Hay algún cambio? ¿Se discute a veces En las escuelas Colectivamente Qué se va a decir? Sí Uno tiene una historia Sin los discursos Como alumno Escuchando los discursos Que a veces no entendía Muy bien Qué están diciendo Qué me dicen Y la idea Y la idea por ahí Es registrar O percibir O darnos cuenta Que le estamos hablando A los alumnos A las alumnas ¿A quién le hablamos Con el discurso? Porque muchas veces Son discursos Que se dicen Entre docentes Y para los docentes Y olvidándose Que hay Todos los chicos Están ahí presentes Expectantes Y que a ellos Tendría que ir dirigido Específicamente El discurso La otra vez Nos pasó Con la conmemoración Del fallecimiento De Güemes Bueno Que me tocó Me dice la directora ¿Vos podés hacer Un discurso Para Güemes? Y bueno Primero empecé Diciendo ¿Quién no conoce A Güemes? Y levanten la mano Y levantó la mano El 80% De los alumnos De la escuela Entonces percibir A quién le estamos hablando Con los discursos Y de sacar Perdonarlos Y hacerlos más cercanos Y quedamos por sabido A veces En las escuelas Ya que estás Con la palabra De despedida Bueno Nada Invitar a todos Los colegas De todo el país De todas las provincias Que se quieran sumar Al proyecto Nuestras canciones Punto escuela Nos escriben En Instagram O en Facebook Y bueno Serán bienvenidos Y bienvenidas Todos y todas Gracias Ignacio De despedida Nuevamente agradecerte Siempre es valioso Conversar En torno a la idea De independencia Y bueno Tomar la participación De los chicos Y las chicas Los sujetos Que son Los que Son el centro En el mejor sentido De la escuela Con un docente Que enseña Con docentes Que preparan La enseñanza Preparan Esas reflexiones Y las pueden Llevar adelante Y aprovechar Para invitar A todos los docentes De la provincia De Buenos Aires A los cursos Y los talleres De la dirección De formación Docente Permanente Gracias Iván Muy agradecido Por supuesto De haber convertido La mesa Con los compañeros Con vos Y no quería dejar De decir Una Por supuesto Quedan un montón De episodios Deditos Afuera Desde ya Pero me parece Importante Mencionar Quizás La doctrina Drago Desde principios Del siglo XX Porque abre Las puertas A una postura Habitualmente Autónoma Y Digna De Argentina En el Concierto Internacional De las Naciones Que fue Por supuesto Prolongada En muchísimos Otros episodios Históricos Bueno Les agradezco Ya a ustedes Me voy a despedir Ahora De todos Y me quedo Pensando Que bueno Lo que quisimos Fue Abrir Más El tema Buscar algo Así como Otras puertas De ingreso Otras relaciones Traerlo A la actualidad Y para que Todo esto Sirva En definitiva Para involucrarnos Y pensar más En nuestra historia Gracias Los espero A la próxima semana Auspicio Este programa CETERA Confederación De Trabajadores De la Educación De la República Argentina De la De la De la ¡Gracias!